Cuatro asociaciones de pacientes con algún tipo de cáncer reciben escépticos de aprobación de la ley del cáncer. Nosotros nos sentimos felices de que de una vez tengamos una ley y que se cumpla a la cabalidad como dice la ley. El proyecto denominado ley del cáncer fue aprobado en la Cámara de Diputados. Representantes de cuatro asociaciones tienen sus observaciones a dicha norma. Exigen participar en la reglamentación después de su promulgación. Nosotros como asociación también hemos aportado con 24 puntos a la ley, las cuales han sido tomadas en cuenta, por ejemplo, que nos garanticen el financiamiento. Este anteproyecto de ley está contemplando el tratamiento, prevención, tratamiento del cáncer de manera paulatina y progresiva. Entonces ese es el sabor agridulce que nosotros hemos tenido porque el cáncer no se detiene, no es paulatino. Denegados de los enfermos con cáncer del Hospital de Clínicas de la Caja Nacional de Salud de los pacientes adultos con leucemia y de niños con leucemia siguieron de cerca el debate en la Cámara Baja. Debería declararse como enfermedad catastrófica al cáncer y enfermedades de riesgo. Eso no se ha tocado acá. Nosotros estamos esperando realmente que pueda tener la seguridad de que el presupuesto va a alcanzar. Esta ley nos está beneficiando mucho a los pacientes con leucemia. Estamos incluidos en la ley ya que esta enfermedad es un cáncer líquido. Entre los beneficios de la futura norma están la formación de una comisión, el levantamiento de un censo y la inamovilidad de sus fuentes de trabajo, sea en el sector público o privado. La vida es una sola y la quiero vivir.